Sí, pues el patrullero Carlos Raigoso encontró en el barrio Villa Gladys, aquí en Bogotá, el mural más largo de la ciudad. Lo sorprendente es que surgió de un basurero. Carlitos, ¿cuál es la historia de este mural? ¿Qué tal, Juan Eduardo? Muy buenos días para usted, para todos los televidentes. Es Villa Gladys, pero en la localidad de Rafael Uribir, es el sur de Bogotá, no el Villa Gladys, en Gativá. Ahora, quiero mostrarles, es ese, nos hemos hecho acá retirados para poder mostrarles todo este mural lindo, grande, que hemos encontrado en los cerros del suroriente de Bogotá. Villa Gladys, es lo que dice ahí, son 700 metros cuadrados, 100 metros, un poco más de 100 metros de largo tiene este mural. Y me acompaña Edgar, que es un líder acá de la comunidad. Edgar, ¿cuánto tiempo se demoraron haciendo esto? Bueno, este proyecto duró dos semanas, en compañía de habitantes de la comunidad, de grafiteros. Eso le voy a preguntar, ¿quiénes lo hicieron? Bueno, mira, fue un proyecto que se vino, un proyecto que se vino relacionando con los grafiteros de la zona y los mismos habitantes que querían darle un embellecimiento a la zona. Muy bien, ellos mismos fueron los que escogieron las imágenes que ustedes están viendo ahí. La Virgen, el barrio Villa Gladys, ellos decían, así como Hollywood tiene su propia marca, nosotros también queremos que el Villa Gladys se vea desde toda Bogotá. Y tienen también algo de fauna representativa de Colombia. Pues bien, eso es lo que queríamos hoy compartir este viernes, una noticia positiva, una imagen linda que les regalamos desde el sur de Bogotá, el mural más largo de la ciudad, Villa Gladys. En el sur de Bogotá, soy Carlos Reigoso, Noticias RCN.